La fiesta en un lado, la amargura en el otro. Este domingo por la tarde, Colo Colo dio vuelta un partido increíble ante la Universidad Católica en Macul. Duelo que Nicolás Núñez terminó literalmente sin creer. Este video llega gracias a OnexVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Los cruzados lo ganaban hasta el quinto minuto de tiempo agregado con el gol de Alexander Aravena, pero Leandro Venegas y Damián Pizarro terminaron dejando los tres puntos en Macul. Tras el encuentro vino el momento de los análisis en el equipo de las Condes, y el primero llegó en palabras de Nicolás Núñez. El análisis fue un primer tiempo donde Colo Colo iba a sumar mucha gente en el ataque. Nos iban a poner en problemas, pero fuimos dominados y fueron superiores. En el segundo modificamos y sin duda tuvimos mucho más control de las situaciones. Obviamente hay frustración porque es evidente que hay muchas cosas que nos molesta, sobre todo la injusticia. No ser medidos con la misma vara. Este mismo árbitro no nos cobró un penal donde su jefe lo salió a criticar contra Audax y es como evidente que hay algo personal con él. Frustración, resentimiento. Quizá el hecho de haber pertenecido a este club y no haber seguido participando, no sé. Uno se imagina cosas. Es evidente. De 11 minutos cuando el primer tiempo estuvo más parado que el segundo. Hoy no hubo un árbitro que lo hizo bien y que haya medido a los dos equipos con la misma vara. Tiene actitudes soberbias. Espero que no nos arbitre nunca más porque siempre nos condiciona. Indicó Nicolás Núñez. Gracias. Gracias.